El caballo cuarto de milla es raza americana y es de doble propósito, para carrera en distancias cortas y arreo de ganado. Tiene el récord de velocidad de 402 metros en 20 segundos y requiere de entre 20 a 40 litros de agua diarias en base a su actividad. Además, es la raza de caballos más inteligente, pudiendo tener el valor entre 8 mil a 20 mil dólares cada uno.